El estado de la carretera, pues. Está difícil que aquí viva alguien, ¿por qué? No, aquí no hay nadie. Porque esta estaba... Esta estaba... Pero es que por aquí no pasa... Mirá las árboles que te demuestran que por aquí no ha pasado nadie mucho tiempo. Y estos ochocientos metros que dice Robert son ochocientos metros bien largos. ¡Oh, Dios mío! ¿Y él metía el Mercedes? ¿La me echó todavía? Él dice que él metía su Mercedes por aquí. Claro, porque él decía que él metía la mini show de lo... No sé cómo que se llama en separado. Y aplanaba. Y aplanaba el terreno. A ver, eran otras condiciones. No estamos acostumbrados a este tipo de acciones, a este tipo de discurso virulento que tiene Presidenta Chávez. Yo lo sigo llamando presidente porque él es el presidente constitucionalmente elegido. Y el 3 de diciembre hay elecciones. Nosotros estamos exigiendo transparencia en el proceso electoral. Condiciones para que la votación, si él gana, en buena ley lo apoyaremos. Si él pierde, entregué el poder. Eso es todo. Bueno, yo sé que Robert dice que aquí viene la gente a hacer picnic. ¡No me jodas, Robert, que picnic! Mira los bambú que bellos. Ok, aquí está la garita. Espera que ya me la tengo por aquí más. Para empezarle a grabar todo aquí. La garita. Para que te impenile lo que quedó de la garita. Su carita de vilas. Ok, sígan. Ok, ahí están los higilú. Mira mi padre. Lo que vamos a hacer es que... Párate aquí un pelín. Déjame grabar esta vaina. Un segundo. Mira cómo llega. Fantástico para trocaron. Probé, es líder, aquí están las soldadas. Sígan Espart flaeramos, invented una cuestión. Claro, sígano. Voy a bajar, esta es la carreterita esta. Rola me dijiste que te grabara todo así que en este pedo estoy mijito, falta que me vio aquí una culebes. Rola me dijiste que te grabara todo así que en este pedo estoy mijito, falta que me te grabara todo así que en este pedo estoy mijito, falta que me vio aquí una culebes. Rola me dijiste que te grabara todo así que en este pedo estoy mijito, falta que me vio aquí una culebes. Rola me dijiste que te grabara todo así que en este pedo estoy mijito, falta que me vio aquí una culebes. Rola me dijiste que te grabara todo así que en este pedo estoy mijito. Rola me dijiste que te grabara todo así que en este pedo estoy mijito. Rola me dijiste que te grabara todo así que te grabara todo así que en este pedo estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!